Hola, bienvenidos al curso de modelación de edificaciones y TI. Esta es la primera sesión y vamos a tocar la primera técnica que es la constructabilidad y vamos a integrarla con la modelación de edificaciones. El curso está apoyado en una serie de herramientas, técnicas, principios y hasta una filosofía en las cuales vamos a desarrollarlas a través de todo el curso. Pero en esta primera sesión lo que vamos a hacer es conocer los conceptos de la constructabilidad y cómo es que se retroalimenta en todas las etapas del proyecto. Entonces, vamos a repasar un poco de teoría acerca de la constructabilidad. La constructabilidad es el óptimo uso del conocimiento y experiencia de construcción en todas las etapas del proyecto. En la etapa de planeamiento, de diseño, de procura, de construcción y hasta de mantenimiento y operaciones. Para esto, tenemos que integrar todas estas etapas aplicando la experiencia de la construcción. No significa que el diseño del producto, la edificación, cambie. No significa que el cliente cambie sus objetivos. La constructabilidad está para alcanzar los objetivos del cliente. Alcanzar los tres objetivos principales del cliente. ¿Cuáles son? Tiempo, costo y calidad. Estos son los principales objetivos que nosotros tenemos como gestores que balancearlos, ya que no se puede alcanzar los tres al mismo tiempo. En algunos casos, si la prioridad del cliente es el costo y la calidad, algo de tiempo tenemos que sacrificar. Lo mismo, si la prioridad del cliente es el costo y el tiempo, los estándares no van a ser los más altos. O si, al revés, si la prioridad del cliente es tiempo y calidad, los costos no van a ser los más eficientes. Pero entonces, para lograr alcanzar estos objetivos, una buena herramienta es la constructabilidad, que es la aplicación de la experiencia de la construcción en todas las etapas del proyecto. Lamentablemente, esto no es muy sencillo de lograrlo por las modalidades tradicionales de contratación. Las más comunes hasta hace algunos años en todo el mundo eran la de diseño, licitación y construcción. Design, bit, build. Sin embargo, esto está cambiando en los países primer mundistas. En el Perú, sigue siendo la más común, la de diseño, licitación y construcción. En donde tiene una principal característica, el constructor se entera de los planos en la invitación al concurso, con los planos ya completamente desarrollados. Y ahora, ¿quién es el que más debe aportar de experiencia de construcción en todo el proyecto? Lógicamente, el constructor, porque es quien presta el servicio de construcción y hace que sus márgenes mejoren o sean más eficientes gracias a su sistema de gestión de productividad, de planificación y control. Entonces, es muy valioso su punto de vista y sus consejos en las etapas más tempranas. Lamentablemente, con la modalidad tradicional, esto no es posible hacerlo porque es invitado muy tarde. ¿Cuáles son las principales barreras para lograr la constructabilidad? La primera de todas es la complacencia con el status quo, que es si ya estamos haciéndolo de una manera tradicional, ¿por qué cambiar? O los proyectistas piensan que están aplicando constructabilidad cuando están diseñando porque están diseñando con la economía, como los ingenieros estructurales. Sí, pero de su proyecto, lo que aplica la constructabilidad es sacar conclusiones de la construcción para tomarlo en cuenta en futuros diseños. ¿Qué es más económico? ¿Una loza plana o una loza con vigas peraltadas? Es un ejemplo para torres altas. Entonces, los periodistas piensan que ya lo hacen y también muchas veces se quiere aplicar constructabilidad en etapas ya muy tardes que ya no valen la pena realizarlas. ¿Pero por qué es tan importante la constructabilidad? Bueno, en Estados Unidos ya se hizo, ya se han hecho estudios acerca de los beneficios de la constructabilidad y se ha llegado a ahorrar desde 6 al 23% de los costos de construcción en todo el proyecto por grandes reducciones de cronogramas, de programas de trabajo, por atinarle más a la calidad y también por eficiencias en los costos. Hay muchos elementos que no son necesarios en la edificación. O también hay muchos elementos que son muy caros de construir y que no son necesarios, etc. Entonces, los beneficios son muchas veces intangibles, no se ven, pero son mucho más valiosos que aplicar simplemente la eficiencia de costos. Hicieron unos estudios en Estados Unidos y una encuesta a los clientes, a los principales clientes de construcción. Y llegaron a un punto común, en común todos. Todos mencionan que lo más importante para ellos es la predictabilidad. Es decir, decir un costo al inicio y que se cumpla al final de obra. Decir que el plazo del proyecto es uno al inicio y que realmente se cumpla al final. Pero realmente eso, en la mayoría de los casos, ni siquiera en los países primer mundistas se logra. ¿Por qué? Porque existen muchos costos sorpresas o muchos cambios o muchos alargamientos de plazos. Lo que hacemos con la constructabilidad es realzar el planeamiento tempranamente. Buscar, orientar al cliente para que decida tempranamente y minimice los cambios que afectan directamente a los costos y a los plazos. Cuanto más tarde son los cambios, más costoso y más largo podrían ser los plazos. Reduce las órdenes de cambio relacionadas al diseño, mejora las eficiencias y productividad de los contratistas y desarrolla planos e instructivos y procedimientos constructivos realmente amigables para la construcción. Realmente es mucho más fácil y más entendible. Vamos a ver más adelante cómo es que se entrega la documentación de diseño a la construcción. ¿Cuál es la calidad de la documentación que se está entregando? Y acá localmente, se han hecho estudios al respecto. Los objetivos de la constructabilidad es mejorar la calidad, reducen las demoras o los desvíos de los cronogramas, mejora la seguridad de la construcción, disminuye los conflictos y las disputas, ya que con las modalidades normales de contratación o tradicionales de contratación lo que ocurren son reclamos, cartas y muchos tiempos dedicados a la administración del contrato. En este caso es, sobre todo, aclarar la información y hacerla más construible. Bueno, y decrecen los costos de construcción y de mantenimiento. Pero entonces, ¿podremos decir entonces que la constructabilidad ya ha sido vista antes con la gestión de valor o el análisis de valor? No, son dos cosas completamente diferentes. El análisis de valor, sobre todo, está orientado al análisis de funciones de los elementos de la edificación o del propio edificio. Es decir, yo decido incluir este elemento en la edificación con estas características y no las otras características debido a su ciclo de vida. Y el costo inicial va a ser tomado en cuenta gracias a que tiene un costo en el ciclo de vida y al mantenimiento propio. Eso es el análisis de funciones de los elementos o el análisis de valor. La constructabilidad es diferente, es directamente aplicar la experiencia de construcción en todas las etapas. Ahora, va a ser más beneficiosa cuanto más temprano se aplique desde el planeamiento conceptual. Sin embargo, eso no quiere decir que no se aplique directamente desde las etapas de adquisiciones, se podría hacer. Muy bien. Entonces, para esto va a ser necesario utilizar herramientas de mejora continua, como son las lecciones aprendidas. Ya sea para organizaciones de construcción, como son los contratistas generales o subcontratistas, o para las decisiones de diseño en organizaciones como los proyectistas o los propios promotores o gerencias de proyectos. Es importante registrar los cambios hechos en las lecciones aprendidas, ya sea en el planeamiento, en el diseño o en la construcción. Con un checklist. Las lecciones aprendidas deben ser documentadas al finalizar una fase y deben ser luego expuestas a toda la organización en un plenario especial. Esta información debe ser atrapada en la organización con el fin de reutilizarla para siguientes experiencias. Entonces, es muy importante la retroalimentación y el conocimiento. A esto le llamamos la gestión de conocimiento en organizaciones de servicios como es la constructora o como es la oficina de diseño. La gestión de conocimiento lo que busca es retroalimentar los datos de la experiencia real, atraparlas en un modelo para planificar y estimar los costos y después controlarlos en la nueva experiencia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que retroalimentar? Procedimientos constructivos, los indicadores de rendimientos de todo tipo. y las estrategias de gestión. A esto lo llamamos lecciones aprendidas. Debemos usar algunos checklists importantes para cualquier tipo de las etapas. En la etapa, por ejemplo, de diseño, verificar las ubicaciones de equipamientos en los planos, proveer acceso a las áreas de trabajo, etc. Hay una serie de puntos de checklist que hay que considerar. Por ejemplo, para construcción, retroalimentación, para la planificación. Es el factor del clima, materiales disponibles en la zona, estandarizar los elementos de diseño, etc. Muy bien. Entonces, ya que hemos pasado por las lecciones aprendidas y queremos retroalimentar también la información de construcción a las etapas iniciales, recomiendo iniciar con una técnica muy común actualmente en las obras, y es la programación rítmica. Hay una técnica que se aplica localmente, que es el tren de trabajo o tren de actividades, que lo que busca es una línea de producción aplicada en la construcción, planificar con una línea de producción de una manera rítmica, dándole lotes similares de trabajo cada día a las cuadrillas, y cada cuadrilla le libera frente a la siguiente cuadrilla con lotes similares de trabajo. Entonces, esto aparentemente requiere de mucha simetría, pero sin embargo, esta es una tarea de los constructores para edificios simétricos o completamente irregulares. Igual se puede planificar. Físicamente, el trabajo es divisible en partes similares. Similares, no idénticas. Entonces, esto lo que va a lograr es permitir la liberación de frentes de cada subcontratista o cada cuadrilla en lotes. También le llamamos programación rítmica o lineal. Es un sistema balanceado de producción constante. Entonces, ¿qué requiere esta técnica? Que como en las fábricas existen estaciones de trabajos, acá son las cuadrillas que realizan las actividades o los procesos, y cada uno de ellos le va a liberar un frente al siguiente proceso. Va a haber una secuencia, una detrás de otra. Las cuadrillas tienen que estar completamente balanceadas para que una le libere frente con la cantidad necesaria para la siguiente cuadrilla. Y la siguiente cuadrilla le libere frente con la cantidad necesaria para la siguiente cuadrilla. Y no solo la cantidad necesaria, sino también en el momento preciso. Entonces, se va a generar una producción rítmica. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta algunas leyes de la física de producción. Y ejemplo, vemos acá un caso en donde tenemos cinco estaciones. Esto puede ser en una fábrica. Estación 1, estación 2, estación 3, estación 4 y estación 5. Pero cada estación produce diferente tamaño. Bueno, esto, si fuesen estaciones aisladas, se entendería. Pero en la línea de producción, las estaciones son secuenciales. Y la producción va en este sentido. Es decir, la estación 1 termina y la libera frente a la estación 2. La estación 2 termina y la libera frente a la estación 3. Y así secuencialmente. Entonces, la estación 1 está produciendo 8 y le entrega la producción a la estación 2, que solo requiere 6, porque su capacidad es de 6. Y la estación 3 requiere 10, pero la estación 2 solo le va a entregar 6. Entonces, acá se evidencia que a estaciones de diferentes capacidades va a haber producción inútil, que le podemos llamar sobreproducción, y cuellos de botella. Y lo que dice la teoría de restricciones es que la capacidad de todo el sistema es la capacidad de la estación cuello de botella. Que en este caso es la estación 4, que solo tiene una capacidad de 3. Lo que va a egresar de todo este sistema solo son 3 unidades. El resto es esa producción que se ha realizado inútilmente, que va a tener que guardarse para otro momento. Lo que se debió haber producido solo es 3 en todos los casos. Entonces, en casos como estos, lo que se debe hacer es balancear las cuadrillas para que tengan capacidades similares. Ahora, en construcción, esto puede ser la loza, perdón, para una loza, esto puede ser la primera estación encofrado de elementos horizontales, acero, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y concreto en loza. Para el mismo lote. Entonces, cada uno de ellos tiene que liberar frente por el tamaño necesario del lote en el momento oportuno. Hay algunos temas más importantes que hay que tomar en cuenta. Las programaciones comunes, como el diagrama de Gantt, tienen unas actividades críticas y unas actividades no críticas. Las actividades críticas son las actividades que pertenecen a la ruta crítica y que llega al hito final y que sobre todo tienen holgura cero. ¿Qué es holgura cero? Es que no se pueden rezagar ni un día porque si no afectan al hito final. Si se rezaga un día una de las actividades, el hito final se rezaga un día. Entonces, holgura es el espacio que tiene cada actividad para rezagarse sin afectar el hito final. ¿Qué dicen de los trenes de actividades? Que todas las actividades en el tren tienen holgura cero. Es decir, si una actividad se retrasa, se retrasa el hito final. Entonces, esto es propio de las líneas de producción. Todos los días cada cuadrilla produce prácticamente lo mismo. Y tienen un avance similar en todo el proyecto. Vamos a ver... Hay algo importante también que hay que decir. Al inicio, en cada obra se conforman cuadrillas. Y lo que se espera es terminar con las mismas cuadrillas. Entonces, las cuadrillas van a ser constantes en el tiempo. Y si la jornada es constante en el tiempo, y los rendimientos son los mismos, entonces los volúmenes van a tener que ser muy similares. Y esas son las parcelas similares de trabajo. Darle parcelas similares de trabajo con volúmenes similares de trabajo. Vamos a hacer un ejemplo gráfico. Y vamos a representar una losa. Un edificio de una cantidad de pisos. Póngale 10 pisos. Y vamos a mostrar una primera planta. La planta la vamos a cortar en 4 lotes o 4 sectores. Y en esos sectores se va a requerir de ciertas actividades para terminar las obras civiles. Veamos. En el día 1, en el sector 1, que está al lado de acá, vamos a empezar con las actividades de encofrado y vaciado de elementos verticales. Vemos el día 1 en el sector amarillo. Empezamos con encofrado y vaciado de verticales. Pasamos del día 1 al día 2. En el día 2, el encofrado y vaciado de verticales pasa al sector gris. Al sector gris o sector 2. Y le libera frente para que ingrese una nueva cuadrilla especialista en encofrado de fondos y costado de vigas. Al sector 1. Entonces, ese es el día 2. En el día 3, el encofrado y vaciado de verticales pasa al sector celeste o sector 3. Y el encofrado de fondo y costado de vigas pasa al sector 2 o sector gris. E ingresa al sector 1, encofrado de losas, acero e instalaciones. Ese es el día 3. Y ahora, al día 4, ingresa encofrados y vaciados de elementos verticales al sector naranja o sector 4. Al sector 3, ingresa el encofrado de fondos y costado de vigas. Al sector 2, encofrado de losas, acero e instalaciones. Y al sector 1, vaciado de elementos horizontales. Y llega al día 5. Que el encofrado de fondos y costado de vigas pasa al sector 4. El encofrado de losas, acero e instalaciones, pasa al sector 3. Y los vaciados horizontales al sector 2. Y el sector 1, ya está terminado. Entonces, en el ejemplo, podemos observar cómo las actividades van pasando por el lugar de trabajo, sector, transformándolo y dejándolo listo para la siguiente actividad, que pasará por dicha estación de trabajo. Esto se repite por todas las actividades hasta la finalización, ya que todas las actividades avanzan linealmente una tras de otra por las estaciones de trabajo. Entonces, solo hemos mostrado el ejemplo en una planta, pero si el edificio tiene 10 plantas, siguen avanzando al siguiente nivel. También estamos haciendo una línea de producción en la etapa de construcción. Ahora, si esta experiencia genera eficiencias y mejora en los costos y en los plazos, deberíamos retroalimentar este conocimiento a las etapas iniciales del proyecto, como al planeamiento conceptual, al diseño y a las adquisiciones. porque si logramos que se hagan modulaciones importantes en materiales o en elementos, va a ayudar mucho más al tren de actividades. Esto es todo por hoy. Muchas gracias y en la siguiente sesión vamos a ver la introducción al BIM. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.